Milán, por primera vez en su historia, Grupo Ferrero está buscando 60 catadores para degustar las materias primas que utilizan para sus chocolates, entre ellos su famosa Nutella. Esta original convocatoria de la empresa italiana se ha viralizado rápidamente en Internet. Por lo general ese tipo de labor es realizada por personal interno, pero Ferrero decidió involucrar a personas que no trabajan en el sector. Explicó el fabricante de dulces y chocolates como huevos Kinder y la línea Ferrero Rocher, necesitamos 60 catadores para la degustación de productos de confitería, dice el anuncio publicado en el sitio huevo Penny of Metis. La idea fue lanzada por el sector de investigación y desarrollo de Ferrero, que desea educar el olfato, el gusto y la capacidad de expresarse, de personas que prueben productos tales como el cacao y la avellana en polvo entre otros.